Es mi grande ver Reservar A mi ciudad Y a nuestro hogar Con realidad Desde tu industria Tu historia Tu gracia y tu sal Tu habla Tu gente y tu cultura Nunca te adecuenses Cuando tú hablas Gabi Y conserva así Todas las palabras en tu hablar Gabitano y Andaluz Y es la calle nuestra fuente De mi padre lo aprendí El lenguaje de mi gente No da vergüenza al hablarlo Y utiliza bien Si no ha coartible O si fa la piocha Borricate Batinazo Si un galeta Casa puerta Caorazo Curripato Si un papiera Y cambiamos más sencilla Con el conquilar En pie Coeta Vamos a explicarle De donde viene La idiosincrasia De Gabitano Y Gabitana Son Convectadores Que los primeros Que aquí llegaron Fueron fenicio Y fenicianas El escribir Y el mariscal Es una herencia De ese gran pueblo También lo dejaron El alfabeto Aunque haya algunos Que el alfabeto Lo siga haciendo De los romanos Y también de romanas Todos llevamos Rango de identidad La democracia Y también el teatro El galo La calzada Y la moneda Fuimos a heredar Los romanos Los dejaron Su dios Y los salazones Dejaron La prepotencia De securiona Y securione Dejaron En Nicarácter Su rollo Y pelantería Y a muchos Nos han dejado La cangrejera De Tangerdía Otros rango Muy singulares De idiosincrasias No la vieron Esos cristianos Y las cristianas Buena música Religiosa Y mucho arte Desde la iglesia Los catedrales Y las salesianas Escribimos poesía Como armonio Sabio De horas Estrellas Y se le viento Gracias a él De su moraguillo Quiere de ser listo Y de vez en cuando Saco los cuernos Como el obispo Radio ocurrió En un pasado octubre El pueblo salió Con todo pa' luchar Y así evitar El cierre en la varía Por nuestros hijos hoy Volvamos a evitar Con fuerza y valor Defiende a tu bahía Que en ella está El pan pa' subsistir Hay que mirar Unido hacia el futuro Que nadie hay que lograr Trabajo pa' avanzar Y hay que seguir Luchando sin rendirse Que en la varía está La fuerza y dignidad La fuerza y dignidad La fuerza y dignidad Se te ocurre arrancar Y hay que seguir Corazón y paz Corte. Se tocó de arrancar la raíz que plantó el pueblo gaditano. De esas coplas, de esas coplas de nuestra ciudad, huele a la roca, poniente y a mar, son mil luceros nuestra claridad. Son un legado que debes cuidar, yo no me llevo a la innovación, pero no estoy dispuesto a razonar, yo no quiero, solo buscar la pasión y ganar, y ganar, y ganar. Así, que llevan tus raíces, lo que yo, te voy a mitigar, si la acción, no dice a ti que tienta, tú nunca pongas en venta, hueco, bellito y compás. Mi tipo no es un distante, es una acumulación, de historias que en mi ciudad, con arte las conservo. Un casco de protección, que me cubrirá del sol, y me sirva para hacer, un chero pa' entrar en calor. Y llevo una coraza, que protege nuestro pecho, de crítica abundana, del que escribe por dañar, con una buena gama, que me tapa bien la espalda. Por frío no es, es por la humedad, la túnica y el fají, dan pistas de esa cuestión, de donde yo me aprendí, vestirme de posesión. Brasaletes pa' cubrir, los golpes que suelo dar, y para llevar aquí, el ritmo de tu compás. También llevo una lanza, pa' enfrentarle a el enemigo, y que ahora suelo usarla, solamente pa' pescar. Que ya no hay más batalla, que ya no hay más batalla, que ya en España, por febrero. Mi tipo ya ven, no es un disfraz. Mi tipo existo, y hay mucho más. Recuerda siempre, de donde estás, y cuantos pueblos, te echaron sal, si a la caleta vas, y al mar te asomas. Hoy las bandurias, creando comas, defiende el habla, de mi ciudad. Nuestra cultura, cuida el pilar, que la bahía está, con unión y fuerza, que en nuestro poblacín, mantén el sexo. Y guardar las raíces del pasado, que en tu infarón. Y vivir, ante las sombras, mejor es sonreír, que no te brindan para ser feliz. Proclama al mundo, que en nadie en el cielo, que en tu sonrisa, servirá de ejemplo. Ante las sombras, mejor es sonreír, que no te brindan para ser feliz. Proclama al mundo, que en nadie en el cielo, que en tu sonrisa, servirá de ejemplo. Proclama al mundo, que en tu sonrisa, servirá de ejemplo. Proclama al mundo, que en tu sonrisa, servirá de ejemplo.